Con el imperio de la cundia Soy de la lejanía, tambor Soy de esta voz de cumbia, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque no se oye Cuando canta, cuando está contento Cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Baila, goza, baila, gózalo La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor Cuando la brisa sopla, siento el tambor más cerquita, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque no se oye cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor Música Cuando la brisa sopla, siento el tambor más cerquita, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque no se oye Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbia del amor Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor